Realmente excelente, creo que habla a las claras de que realmente tiene un compromiso con toda la gente del Chubut, porque habla a las claras de que realmente esto se sale de una sola manera trabajando. Y está previsto que realmente el señor Gobernador es el primer trabajador de la provincia, no sólo buscando consenso, con peleas inútiles que realmente no nos llevan a nada, sino con trabajo, sí, compromiso por sobre todas las cosas, con todos los ciudadanos de Comodoro Rivadavia, de toda la provincia en especial. Ustedes pertenecen a un sector más allá de los petroleros, por supuesto al Partido Justicialista. ¿Este es el partido del justicialismo que está apoyando estas decisiones? Sin ninguna duda. Aquí primero estamos apoyando y acompañando al señor Gobernador, a un compañero y por sobre todas las cosas, a alguien comprometido con todas las políticas que está llevando al bienestar de la gente de la provincia del Chubut, con producción, con trabajo y con compromiso, y no dejando a nadie afuera. Un discurso espectacular, esperanzador, y bueno, tocó un tema importante que es para Sarmiento, que es el tema del manejo del recurso hídrico, una cosa que necesitamos para poder seguir creciendo más allá del petróleo, pensando en el día después. Así que la verdad que el Gobernador se ha tomado un compromiso importante de seguir de cerca la obra de infraestructura para el dique o el azul del lago Fontana, que es una obra fundamental para el desarrollo estratégico económico de mi región. Y si hablamos de mi región, es de toda la zona sur de la provincia del Chubut, que va a generar fuentes laborales importantes, si tenemos la posibilidad de tener este agua bien controlado, bien asegurado, y que pueda de alguna manera seguir creciendo nuestra región. Tuvo en su discurso una mirada hacia lo que pasa con el Gobierno Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes, que son los propios intendentes, que muchos de ellos han padecido también? Y padecemos todo, la inflación la padecemos todo, los habitantes de la República Argentina. Sarmiento también se ve reflejado con el aumento de costos terribles. Así que la verdad que esto todo, yo creo que hasta el mismo Gobierno Nacional tiene que hacer un autoanálisis, a ver lo que me imagino que debe estar pasando hoy en el Congreso de la Nación, porque no es poca cosa la inflación que está teniendo en nuestro país, y por supuesto que siempre se ven reflejados las pérdidas en la gente más vulnerable. ¿Nos sorprende que ya pasaron casi 3 años de gestión, no hubieron reacciones para buscar otra salida? Yo creo que ellos, ¿sabés qué pasa? Que yo creo que ellos se han confundido creyendo que era una tarea fácil. El tema económico no es una tarea fácil, y ellos creo que se han confundido, y misma gente de ellos no ha colaborado con el Gobierno Nacional, la misma gente de ellos. Sí, yo creo que fue un discurso muy completo, que refleja fundamentalmente los ejes que ha planteado en la gestión el gobernador, pero sobre todo un espíritu superador de la situación de la provincia, con una propuesta realmente que a mí en lo particular me llena como ciudadano, y que me gustó escuchar. Bueno, habló de trabajar fuertemente por el desempleo, para finalizar con el desempleo y también hizo hincapié en la situación de los trabajadores de la provincia, donde se terminó o se trabaja para terminar con la precarización laboral, algo muy fundamental también para el eje de trabajo que ustedes tienen como Gobierno. Sí, yo quisiera destacar dos aspectos con relación a esto. En primer lugar, la responsabilidad de sostener a los empleados públicos, pero también la responsabilidad del gobernador que ha planteado de crear puestos de trabajo y ese va a ser uno de los objetivos para el año 2019. No solamente vale el trabajador público, que vale muchísimo, sino también vale muchísimo el trabajador privado y las posibilidades para el sector del trabajo. Gracias.